Bienvenidos a la Evangelio de hoy miércoles 6 de marzo, tercera semana de cuaresma. Lo encontramos en San Mateo 5, 17, 19. Una ley más perfecta. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo les digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor. Mis hermanos, en esta tercera semana de cuaresma, Jesús nos viene a alentar a que los preocupemos, a que los pongamos a analizar qué cosas estamos haciendo. Jesús, si los damos cuenta, en el Evangelio los viene a decir dos cosas grandes, el cielo y la tierra son enormes y lo compara con una letra y una coma de la ley. Por eso, hermanos, si ponemos en comparación estas cuatro palabras, dos grandes y dos pequeñas, Jesús nos viene a decir que si no los preocupamos y no hacemos algo mejor que los maestros de la ley y los fariseos, no podremos heredar el reino de los cielos. Mis hermanos, el Evangelio los invita a cumplir, a tratar la manera de hacer las cosas mejor, las cosas más correctas para poder heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, dice Jesús, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño. El más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, Jesús vino a traerle la buena noticia. Hay de nosotros, si le creemos o no. Pero en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, no sé cómo vayas hasta este momento en tu vida espiritual. Pero yo te animo a que no te desanimes, a que sigas luchando y sigas haciendo las obras que a Él le gustan. Dale un me gusta al video, compártelo y que el Señor del Cielo te bendiga ahora y siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!